Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la radionovela de Porfirio Cadena, El Resucitado. Espero que lo disfrutes. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos capítulos. No creyeron guapo tierra, pero se han equivocado. Vive Porfirio Cadena, alias El Resucitado. El Resucitado no ha muerto Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Vuelve a sus inexpugnables madrigueras de la Sierra del Gojuco en esta nueva serie campiana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. Eh, Rotila, a ti te quiero como se quere a una hermana. Yo y tú seremos siempre los mismos amigos de toda la vida. Sí, Porfirio. Y lo mejor es que me vaya esta misma noche. Dispénsame si estuve tentado a faltarte. Como tú lo dijiste hace rato, pues soy hombre. Yo soy una tonta. Que te vaya bien. Pero no me vas a negar que... que algo traes entre manos. Porque cuando un hombre se arregla en fina, es porque piensa en una mujer. No siempre, Rutila, no siempre. ¿Quién sabe si no vuélvanos a vernos? Pero que Dios te bendiga donde quiera que vayas. También yo le pido la misma cosa para ti, Porfirio. Ya, bueno, no eres viejo, pero ya estás grande. Ya eres un hombre maduro. Ya no eres el muchacho aquel. Ya no hagas males, Porfirio. ¿Cuáles males? Pues con las mujeres. Agarras una, luego la dejas, o le pasa algo malo. ¿Por qué no buscas una nomás y te casas con ella? Sí. Busca una mujer bonita. Una mujer buena. Que te pueda ayudar en tu vida y que olvide el pasado. Entiérralo para siempre en tus recuerdos. Y por allá muy lejos, comienza como si nada hubiera pasado. Gracias por esas palabras, Rotila. Son un buen consejo y... ¿Y quién sabe si me lo estés dando muy a tiempo? ¿Quién sea? No, no. No hay nada. Tú estás pensando en una mujer. ¿A qué lo niegas? ¿No crees que yo me voy a sentir menos? Yo no tengo nada que ver contigo. Lo de ahorita fue... Fue una tentación nomás. ¿La conozco yo? No. Entonces... No, te quiero decir que no hay nada de eso que estás creyendo. Bueno, entonces estoy equivocada. Los consejos de Rotila fueron como la inspiración para Porfirio. Era indudable que lo había ilusionado la belleza sencilla de aquella muchacha Vicenta. Y estaba pensando en ella mientras escuchaba a Rotila. ¿Por qué no? Yo puedo llevarme a esa muchacha y casarme con ella por allá. Y si es hermana de Zenaida, pues... Será como si le cumpliera a ella lo que nunca le cumplí cuando vivía. Eso es lo que va a hacer. Esa muchachita... Está un poquito asustada, pero... Yo la tengo que enseñar a que me quiera. Y se me hace que la va a querer mucho. ¿Por qué no quisiste, Fer? Que Porfirio nos acompañara hasta la casa en un carro. ¿Por qué no? Él tiene sus asuntos. ¿Por qué lo íbamos a hacer perder el tiempo? Más o menos llegamos a pata. ¿Para qué lo hacíamos gastar en un carro de sitio? Por... Pues sí. Pero dijo que... Que luego venía a la casa. Sí. Eso dijo. Oye, Vicenta. ¿Y te cuadra la casa esa de H. Cairo? Porque a mí se me figura que está muy chiquita. Pasa. ¿Nomás para nosotros dos, o no? Sí. Pero si cae una besita... Si viene alguien de la familia... Pues apenas cabemos en ella. Te lo digo... Porque ahorita que todavía no firmamos un contrato con el dueño... Pues podemos decirle que siempre no nos quedamos con ella. ¿Y para dónde ganamos? Entonces... Ay, yo te digo, ¿para dónde? ¿Quieres que le digamos al viejo ahorita nomás llegando que siempre no nos quedamos con la casa? Pasa. ¿Cómo tú quieras? Cosancina lo hacemos. ¿Y cuando venga Porfirio a buscarnos? Yo le avisaré dónde puede callarnos. Bueno. Ay, qué tonta. Y así andan candilando con Porfirio. Agua, qué suerte tienes, Eran. Apenas se acaban de ver. Apenas se dieron la mano. Y ya estaba suspirando por él. Dijo Pilar que era H. Cairo número 200. Por aquí tiene que estar. Esta es la cuadra del 200. Y aquí es. No más que está la luz apagada. Pero si son apenas las ocho y media. Bueno, quién sabe si hayan llegado cansadas. Y si hayan acostado. Cuando menos tengo que saber que aquí están. Ya se alborotó por ahí un perno. Ni modo que hasta tengan en la casa. No contestan, Aiden. No creo que se hayan quedado tan bien dormidas. Vaya. Sí, tiene bonitos ojos esa muchacha Vicenta. El mismo cuerpo de Zenaida. Quién sabe si tantito más delgada. Pero más... Más exquisita. Qué raro. Si las despierto, ni modo. Ahora tengo que saber que aquí están y que están viendo. ¿A dónde gano? Le dije a Rotila que me iba esta misma noche. Pero porque había pensado que ahora me quedaba... Aquí mero. Chihuahua, hombre. Ya se me está poniendo que pasa algo aquí. Si estuvieran bien dormidas alguna vez, ya hubiera oído los toquidos. Ay. Se abrió la puerta del otro lado. ¿Busca a alguien, señor? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buscaba a la familia que se cambió aquí. ¿Es usted el dueño? Eh, soy el encargado de estas casas. Pero aquí no se ha cambiado ninguna familia. No. No, señor. La casa está sola. Eh, es el número doscientos. Ese es el número que busco. Son una señora y una muchacha. No puedo estar equivocado porque las vi ahora en la tarde. Hace apenas unas horas. Y me dijeron que estaban viviendo aquí en el número doscientos de H. Cairon. Pues, pues lo engañaron, señor. Me engañaron. Eh, sí, señor. Usted lo está viendo. La casa está sola. Seguramente le dieron esa dirección para desorientarlo. Las mujeres... ¡Cállese! Mejor no diga tonteras. Abra la casa y déjeme verla por dentro. ¡Oiga! Pero, ¿por qué voy a abrirle la casa a estas horas? ¡Sólo! ¡Ábrela! ¡Ábrela! Si no quiere que lo mande a la fregada. Eh, sí, señor. No tiene por qué disgustarse. Si usted quiere ver la casa, puede hacerlo. Después de todo, no esta noche. Porque todavía no dan las nueve. ¿Qué? Déjeme prender la luz. No se vaya a tropezar en la entrada. Como usted ve, la casa está sola. ¿Y esos muebles? Esa mesa, esa cama y esas sillas. Pues, son de la casa. ¡Miente usted! Ya me dijeron que habían mercado estos muebles porque les había gustado la casa. ¡No me echen mentiras! Señor, esas mujeres lo engañaron. ¡Cállese! El que quiere engañarme es usted, viejo tarugo. Señor, suélteme. Dígame la verdad si no quiere que lo deje aquí muerto. ¿Qué le dijeron a esas mujeres? ¿Por qué se fueron? Sí, señor. Mire, la señora, la mujer de edad que según me dijo antes, se llama Pilar García, me había asegurado que se quedaba con la casa por el precio que les di en la mañana. Vinieron con una troca y metieron unos muebles. Ella me había adelantado la mitad de la renta del mes. Pero ahora al anochecer, cuando regresaron, esa señora Pilar me buscó y me dijo que me quedara con el anticipo, que le comprara los muebles, porque siempre no se quedaban en la casa, porque habían recibido un telegrama que estaba enfermo un familiar y... ¿A qué horas fue eso? Pues, como a las siete. Sí, sí, como a las siete. Un poco antes de las siete, sí. Esa es la verdad, señor. Pero la señora Pilar me dijo que si venía a buscarlas un señor, que yo creo que se refería a usted, que le dijera que no habían estado aquí. En fin, lo que yo le estaba informando... Ya está bueno, ya, ya. Se me figura inútil preguntarle si sabe pa' dónde ganaron. Pues, no, no lo supe, señor. Se fueron a pie, las dos, por aquí, como rumbo a la calzada. Es todo lo que puedo decirle, y créame que siento mucho... Ya, eso, presidente. Señor. Y otra vez no se le ocurra andar queriendo engañar a los hombres. Sí, 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 señor. No se le olvide. No, no, señor. Ya sé quién es ese hombre. Es Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Para quienes conocen a Porfirio, no será necesario tratar de describirles el coraje con que caminaba en aquella dirección. Su ilusión, sus sueños, sus buenos propósitos, se habían esfumado en un momento. Hasta se había separado de los brazos tibios de Butila, pensando en aquella romántica aventura. Pero todo aquel encanto lo había hecho pedazos Pilar, con sus manos de odio y de rencor. Maldita Pilar. La abuela que lo hizo todo. Y quién sabe qué le diría a esa muchacha. Ya está desgraciada. No puede ver ojos en otra cara. Quisiera encontrármelo ahorita para lequidar todas nuestras cuentas. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me habló frente a frente si quería esconder a esa muchacha? ¿Y qué le importa a ella? Su parienta, pero no es de su familia, íntimamente. Maldita sea Lauren, que hice confianza de esta vieja desgraciada y traidora. ¿Quién nos llevó Judas? Este viejo desgraciado viene a avisarnos algo malo. Lino, Huitrón, Reisauro, Valderas, recojan sus cosas, porque enseguida los vamos a transportar a la Penny. ¿A la qué dijo? Estás sordo, no oítes. Tienes tapar las orejas. A la Penny, al penal, a la penitenciaria, hombre. Ahorita van a cargar con nosotros para encerrarme detrás de aquellas rejas de hierro. Bueno, 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 bueno. ¿Y qué ganas con enojarte? ¿Qué te importa, hombre? Yo me enojo cuando me den mi gana. Y tú puedes soltarte ardiendo todo lo que quieras. Pues estás bien fregado. Y tengo la seguridad de que alguna cosa acaban de descubrir en contra de nosotros, para que hayan determinado mandarnos a la penitenciaria. Y no puede ser otra cosa que la del hotelucho ese, con seguridad que ya supieron que pasamos la noche. Mira, Lino, mira, tú estás bueno para las novelas del bateocañas. ¡Ya, hombre, cállate! Porque tienes mucha imaginación. ¿A poco por lo que le hicimos a Toño de la Rosa no pueden mandarnos al penal? Le hicimos. ¡Le hiciste! Porque yo te dije que le tiraras al aire y que nomás lo asustaras. Y tú te pusiste a matarlo. Nomás porque te asustó con una silleta. ¡Con una mecedora! Pues tú me dijiste que era una silleta, mi hermano. Pero era una silla mecedora de esas fuertes de madera dura. Y si me da con ella en la cabeza, me mata. ¿Qué fregaos querías que hiciera? Le disparé antes de que me diera una muerte de sábado. ¡Está bueno, está bueno, está bueno, hombre! Ya sale sobrando averiguar esto, Tejas. Ahora ya nos llevó la fregada. Porque ahorita nos echan una patrulla y quién sabe si en la canaria que está bien cerrada para que no nos salgan o si nos llevan a la penitenciaria. Y ahí se acabó todo. Ahí fue donde la puerca torció el rabo. Sí. ¿Por culpa mía? ¡No, por la mía! ¡Está bueno! ¿Qué te hacen a ti si yo fui el que maté a Toño de la Rosa? Yo voy a decir que los tuve que matar a Encina. Y les voy a decir que tú no tienes nada que ver con Eos. Y que te dejen en libertad para que te vayas a tu rancho y que vivas allá como un pajarito. ¿Qué más quieres? ¡Nomás me falta darte! ¿Qué cosa? Mi corazón. No soy de los otros. ¡Ay, el gino! ¡Ay, en vez de darme coraje por lo que me estás diciendo, me da risa. Sí. Tú de todo te ríes. Ahorita que entranos a la penitenciaria me hace el favor de soltar una carcajada que se hagan todas las crujias. Y a ver si te ríes también el día que te saquen para aplicarte la ley Juga y que te dejen colgando y con la lengua de pechera en un palo blanco. Muchas gracias por tus buenos deseos. Eh, hombre. Ya es mejor empezar a recoger nuestras chivas. Porque ahorita va a volver el viejo Merla para decirnos ¡Pétenle por delante! Soy el agente Eduardo Merla, señorita. Ayudante del coronel Reyes. Jefe del servicio secreto. ¿Lo recuerda usted cuando vinieron aquella mañana? Porque yo le llamé por teléfono. Tenemos algunas preguntas que hacerle, señorita... Ramírez. Mi nombre es Concepción Ramírez. ¿A sus órdenes? Gracias, señorita Ramírez. Pues resulta que tenemos detenidos a dos hombres. Dos delincuentes que, según parece, pueden haber pasado la noche aquí en el hotel. ¿Aquí? Sí. Puede ser, señorita Ramírez. Pero si yo les mostré el registro y ustedes tienen la lista de todos los huéspedes que tenían cuartos aquí esa noche. Sí, señorita. Pero aún así es posible que esos hombres hayan dormido aquí. Es decir, nosotros necesitamos estar seguros de ello. Mire usted. Esos hombres fueron encontrados muy cerca de aquí por la mañana cuando fue descubierto el cadáver. Creo que por usted misma, ¿no? Sí, señor. Esos hombres, señorita Ramírez... Perdone que le interrumpa, señor Merla. ¿Qué no está aprobado que a la señora del cuarto número 21 la mató el señor que estaba en el 19 y que ustedes tienen preso? Bueno, mientras no confiese el presunto acusado o se le prueba claramente su culpabilidad, existen sus dudas, señorita. Esos individuos a que me refiero tienen antecedentes criminales. Tienen sus razones para asesinar o para haber asesinado a esa mujer. ¿Está usted segura de que no pasaron aquí la noche del viernes? Pues, ¿qué puedo decirle, señor Merla? Si no estaban en el registro, quiere decir que no ocupaban ningún cuarto. Yo estaba de guardia esa noche. Los hubiera visto. Los recordaría. Sus nombres estarían en el libro este. Sí, entiendo, señorita Ramírez, sí. ¿Por qué a nadie le permitimos que se meta un cuarto sin haber sido registrado debidamente? Bueno, sí, tan seguro está usted en ese sentido, señorita. Ni modo. Quiere decir que esos hombres no estuvieron aquí esa noche o no pasaron la noche aquí, porque sería muy aventurado pensar que se metieron por algún lado para asesinar a esa señora. Es imposible eso. Espera un momento, señor Merla. Ahora estoy recordando una cosa. Ajá, sí. En la mañana del sábado, que fue cuando descubrí el cadáver en el cuarto número 21, una de las camareras me reportó esta irregularidad. A ver, a ver. El cuarto número 27, que no estaba notado como ocupado por nadie, fue encontrado con las camas desechas, las dos camas, como si dos personas hubieran dormido en ellas. ¿Y por qué no nos había reportado eso, señorita? Pues... Inmediatamente voy a comunicarme con el jefe. Por lo pronto, aquí van a quedar solitos los dos en esta celda, según lo ha declarado la dirección del penal. Ellos saben lo que tienen que hacer después. Bueno, hasta luego. Ándale, merrita. Que te vaya bien. Ya vas para el trago. ¿Qué te parece nuestro nuevo domicilio, Lino? Pues, se me afigura que de aquí no vamos a salir en toda la vida, Texas. Ya nos llevó la frega. ¡Arriba las manos! ¡Nayden se mueva porque se muere! ¿Quién es usted? ¡Soy Porfirio Cadena! ¡Soy Porfirio Cadena! Gracias.